Música Pues bueno, voy a hacer un tutorial de Minecraft potente Y bueno, pues casi del primer día Porque mucha gente esta vez Y no saben que hacer Bueno, lo primero es Crearse un mundo Bueno, esto lo voy a borrar, voy a hacer una mierda Crearse un mundo legal O sea, voy a poner Vídeo para Youtube Y ahí estoy a mi música Bueno, pues una vez que te has hecho el esto Quedas el mundo Y esperas un rato Porque después te irá volado Y tampoco te preocupes mucho Está Está un poco quillao Pero a ver, ya se larga Todo fuerte Bien Vale Taz Para que mejoro Para mejorar un poco Esto que vaya mejor Pone rápido Bueno, ya lo tengo Bueno, ya nos hemos registrado Y todo Ahora hay que buscar Una puta oveja Se oye Se oye ahí Pero no sé Donde coño está Se oye Se oye Todo esto Se me está quillando un poco Pero bueno No pasa nada Ya Buscamos una oveja Y ya está A ver Esto se me está quillando un poco La verdad Pero no hay problema No se preocupen Y a vosotros Si lo habéis hecho bien Tienen que ir De fondo ahí Potente ¿Vale? Mira, mira Aquí tengo ovejas potentes Mira que son Bueno, pues matamos las ovejas Vale, le damos Coño, porque no muere Vale, la matamos Torturamos Vale, vale Tranquila, tranquila Cogemos la lana Una vez que hemos cogido la lana Pues vamos a por otra Le damos tres Bueno, pues ya tenemos Dos de lana Nos falta una más Solo una puta oveja más Que haber dado en cuenta Una oveja ahora Porque es que está escondida Mira que hay una Pues solo falta esta oveja A ver Bueno, pues ahora Cogemos madera Potente Esta vez Arbol Legal Y pues eso Cogemos madera Ya hemos cogido Madera legal Potente ¿Vale? Y ahora Bueno, pues ahora Tenemos que hacer la cama Como os he dicho Canjeáis la madera Esta mierdosa Para conseguir esto O sea, más ilegal ¿Sabes? Vale, ahora cogemos Las estas tres o cuatro Eh, 20 tal Que tengo de guagua Y las metéis Y las metéis así Cuatro Y os saldrá una mesa De trabajo Pero bueno Última generación Vamos Bueno La metéis aquí Toda fuerte Como yo Y ahora Metéis así la madera Y os tiene que salir Pues mira Una puta cama Es muy fea De color Pero es lo que hay Tío El Minecraft No da para abajo Bueno, pues ya tenemos La cama Todo Pues vamos a haceros una puerta Para crear los clipes Y los tres o tres Todo no te pita en la casa Y después te la pillé Bueno, pues ponemos La madera así Y ya tenemos Una puerta potente Bueno, pues ya la tenemos Ya tenemos todo hecho ¿Vale? Falta muchas cosas aún Vale Tenemos que hacernos Eh, coges la La mierda esta Y ahora la canjeas Y te salen los palitos Estos mierdos Pero te lo metes por el culo Bueno Coges esto Y ahora te pones Esto ¿Vale? Y te haces un pico De estos legales Bueno, pues con este pico Te lo guardas Porque lo vas a ir De mucho más adelante Bueno, más que Antes Es que ahora Vale Quitamos esta mierda aquí Que no se nos molesta Y entonces Ahora Eh, tenemos que buscar Pues Bueno, ahora lo que tenemos Que buscar es Pues eso Tenemos que buscar Piedra Piedra legal ¿Sabes? O sea, piedra Mira, esto Esto gris Me parece Mierdoso O sea Pues con el pico De piedra De madera Que hemos hecho Tan potente Legal Pues tenemos que Coger la piedra Que está tan Potente Y hacer Mira, hierro Buen comienzo Para mí, eh Buen comienzo Porque eso Va a servir mucho Y bueno Si te ha pasado esto Eres el puto amo Claro Yo tengo más suerte Que tú Y eso a lo mejor A ti no te pasa Bueno Ya veis que he encontrado Mucha mierda Esta Bueno Con Cadorce o quince Ya 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 está aquí Ya Vale Ahora salís de aquí Como podáis Yo voy a hacer Las caritas de tierra Así ¿Vale? Y como he encontrado De esto He encontrado hierro Voy a poner aquí Una guía Ahí hay una mujer Bueno Ahora encontramos un sitio Por más o menos Para hacernos Nos ponemos Aquí mismo ¿Vale? Aquí un trocito de casa Potente Legal Aquí nos haremos Podemos hacer una cocinita ¿Vale? Aún no le he hecho del todo Bueno Para hacer el horno Cogemos la roca esta Más dura que la piedra Y nos hacemos un horno así Nos manda así Posición potente Un horno Vale Pues ya lo tenemos todo hecho O sea Ya está todo hecho Ya no tenéis que hacer nada O sea No me hagáis un puto dedo Porque ya lo habéis acabado todo Ahora coges madera Cierra Lo que sea O sea Madera Es lo que más se usa Lo que usan más todos Así que Yo voy a Voy a los puentes Y cojo madera Porque claro Es más bonito Te salen más cosas de estas Y más mierda ¿Sabes? Bueno Antes de canjear toda madera Os guardáis Dos bloques de madera Para hacer después carbón Potente Y os guardáis Dos palos Que seguro que os han sobrado Porque a mí me han sobrado Y donde me han sobrado Es que no me ha seguido las instrucciones Y ha seguido a otro Así que Ya no eres mi show Para mí Aunque te gusta Bueno Sigues quitando esta mierda Que pura porquería O sea Te va a molestar mucho La verdad Bueno Canjear ya Esto Que recuerda Que tienes que guardar dos Vale Estas te las guardas Ahora pones tú El horno potente Aquí Como quieras Bueno yo he encontrado Un sitio Con poco espacio Porque Claro No me pagan Por hacer el vídeo Y yo Pues no me voy a costar Mucho La verdad Bueno Coges la madera Te haces una casita Y después te la vas mejor Pero es que los zombies Te van a comer Como no te la vas a liar Pues Ya llevo aquí La casa hecha La sigues haciendo un poco O sea Te vas quitando aquí tierra Coges cualquier cosa Para hacerte la casa Vamos Que En minecraft No te dan Nada especial De esto O sea Tienes que joderte con esto O no tienes ¿Sabes? Bueno pues Coges tierra 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 Bueno Ya nos hemos hecho casi la casa ¿No? Que fuerte ¿No? O sea Para una mierda casita Esto no te lo compras tú Ni con dos sueldos ¿Eh chaval? Seguimos contando tierra Ahí Mira Estas semillas También valdrán Pero Ya hay otro tutorial Si me lo pedís Ahora no me voy a molestar A hacer otro Bueno Eh Contas tierra 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 Bueno Ya tengo muchos cubitos ¿No? Bueno Pues ahora Coges la tierra Te la pones así Todo legal Vale Ya está Aquí Bueno como he hecho en el agua Aquí me voy a hacer un puentecito de estos guapos Y ya está Solucionado Bueno Aquí pones la Cogemos unos cuantos bloques de tierra más Si De gales ¿Sabes? Y los pones aquí Y bueno Los pongo yo porque me ha quedado por tapar Bueno Ya está Aquí tenemos la casa hecha Tenemos la cama La cama hay que ponerla Por cierto Es muy pequeñito esto O sea Que no me llega el dinero para más Hay que hacerlo así Eh La cama Me va a caber aquí O sea Para empezar Hace una choza mierdosa Porque lo demás Van a necesitar Bueno Ahora Nos hemos guardado las maderas ¿No? O alguien ya las ha vendido A los Pues ahora Hay que Mira Esta cien de noche La mierda Bueno Coges esto Dos palitos No hay dos palitos Que digo yo Me he equivocado Vas al horno ¿Vale? En el horno Pones esta aquí abajo Y esta aquí ¿Vale? A que se te queme esto Te va a hacer carbón Que el carbón También lo puedes encontrar En las minas Pero bueno Como no vamos a ir a minas aún Bueno Pues aquí Pues de momento Lo haces así Coges el carbón Lo pones aquí Y el palo debajo Entonces haces Ya tenemos cuatro hinchas Entonces Mira Ya se está anocheciendo Esto es por si Te va a verte caza Por ahora y de noche Entonces pones velitas aquí Es aconsejable Recomendado Porque a lo mejor Te pierdes Aunque también Llevar seguro está bien Bueno pues así Es por si vas de noche ¿Sabes? Todo lejos Y la ves iluminada ahí Toda fuente Bueno pues Ahora ya Cuando se hace de noche Nos ha llegado justo Y con suerte y todo Entras en tu casa Y para sacar hasta la noche Vas a tu camita Duermes solo Y ya está Ya has dormido Y bueno pues Y has pasado un día entero Y has hecho un día Has dormido Y has hecho la noche Y eso es todo Suscribirse Y That I like Gracias por ver el video Gracias por ver el video